Te voy a responder, y yo lo he repetido, yo lo he dicho en mis videos, me he despedido con la frase diciendo Patria y Vida, ¿por qué? Porque es el lema de todos los cubanos, es lo que nos une, pero para mí en particular Patria y Vida es una falsa, Patria y Vida para mí es tremenda reverenda falsa y tremenda reverenda mierda ¿Por qué? Porque el rostro de Patria y Vida está representado aquí en el exilio por quienes por los artistas cubanos, y para ser un artista en Cuba de élite, de primera línea, había que ser un cingado perro al servicio de la dictadura, porque si usted no es un hijo de puta en Cuba, trabajando en lo que es la televisión usted no asoma ni un dedo por ahí, por una cámara, usted no lo conoce nadie, es decir que en Cuba para tú ser artista y poder salir en escena, vamos a ponerlo así, tiene que ser un hijo de puta en Cuba, para ser un deportista de alto rendimiento, hay que ser tremendo perro, cingado y tremendo perro hijo de puta, en Cuba para ser un músico de alto rendimiento, para ser un músico de los que asoman el rostro en la televisión, hay que ser tremendo perro y tremendo descalado, tremendo hijo de puta y tremendo HP y esas son las gente que más gritan patria y vida, y esas son las gente que ponen el rostro aquí en el exilio está cacareando como papagayo patria y vida, ¿quiénes son en realidad los que dicen patria y vida? todos fueron unos cingados todo, todo el que estuvo en la televisión cubana todo el que salió por el canal 6S y por el tele el rebelde, el cochino, eso, fue un hijo de puta, ustedes lo saben bien, todos Carlos Otero, Boncoquiñongo, Carlucho, Robertico, la mierda Antolín el Pichón, la resingada, su madre, todo el mundo fue todos fueron unos cingados, ustedes lo saben que todos fueron unos cingados ahora vienen aquí gente de zona, la misma mierda todos los reguetoneros, esto es una partida, cingado todo y son los que dicen patria y vida, ustedes son unos cingados ustedes son unos cingados, todo, patria y vida es una falsa y es una mierda, y es por eso que yo no me he parado más en mi video ahí, tú me entiendes, o poco a poco me ha ido saliendo tú sabes por qué, porque yo no quiero yo le voy a decir como le dijo como le dijo Golbacho a Raúl cuando este fue a buscar ayuda en el 89 si los americanos intervenían yo no voy a viajar 10 mil kilómetros para que me escupan la cara eso es lo que pasa y por eso aquella mierda nunca se va a caer porque esto está lleno de traidores, esto está lleno de mierda los que siempre han pasado hambre, siguen pasando hambre en Cuba y los testaferros, los cingados, los que dieron palo, los que tiraron huevos los que cayeron a palo a la gente en el maleconazo los que dieron palo a la gente en julio las protestas estas, los también son unos, todos están aquí todos entraron por la frontera, ahora dicen patria y vida ustedes son unos cingados aquí los hay, aquí los hay hasta boina negra de esos represores cingados aquí los hay gritando patria y vida estamos hasta el techo, estamos hasta los cojones de tantos jueputas que están metidos acá adentro diciendo patria y vida para mí, patria y vida es una pinga y patria y vida es una falsa y el día que aparezca un tipo con cojones el día que aparezca un tipo con la pinga del tamaño de posada carriles o de mascanosa entonces pueden contar con este negro porque si se va a tumbar, que se tumbe pero no voy a estar haciendo el papel de maricón de estarle llenando los bolsillos de dinero ningún cingado, yo me rescingo en patria y vida y me rescingo en toda esa pinga esa es la respuesta que tú querías que yo te diera esa es la que te estoy dando maricón bye